Sí, estamos ansiosos, ansiosos por eso, porque estábamos tan acostumbrados al tren, que era, por lo general, económico, porque a lo mejor una familia completa viajaba, un padre y la madre y dos hijos, y pagaban ellos los dos, los chicos no pagaban, que se yo, había un montón de... Bueno, ahora, ojalá Dios quiera que vuelo y que no sé hasta dónde, cómo va a ser el trayecto ahora, pero... Como bien decía usted, ¿una forma de empezar esto ya es? Pero, es importantísimo, es importantísimo, por algo se empieza, ojalá que después se alargue, se extienda más, pero... ¿Hasta dónde viajaba usted cuando funcionaba el tren de pasajeros? A la cruce, de medida de acá a la cruce, y hasta le digo más, yo viajaba en la época que no estaba el puente todavía de Zárate, llegábamos a Ibicuí, y ahí teníamos cuatro horas de barco para llegar a Zárate, y de ahí a la cruce. ¿Y de acá hasta Buenos Aires cuántas horas más o menos le calculabas? Y, miren, los últimos viajes del tren, antes de que se privatizara, era una hermosura el tren, porque salíamos a las cuatro de la tarde de Buenos Aires, y amanecíamos a las ocho de la mañana, cada dieciocho horas se ponía. Después nomás, cuando vinieron las privatizaciones, abandonaron los ramales, las vías, el tren llegaba a poner hasta cuarenta, cuarenta y ocho horas, de acá a Buenos Aires. ¿El costo del pasaje se acuerda? Uh, el costo exactamente no, pero era económico, vale. No había ninguna comparación con... ¿Y esto usted piensa que va a ayudar a los comercios de acá, de la zona? Acá vemos que usted tiene el kiosco muy cerquita, ¿va a contribuir con eso? Y calculo que sí, que va a contribuir, pero acá, ya le digo, el fuerte de toda esta zona, el que tiene un kiosco, lo que sea, era en la época del pasajero cuando circulaba. Porque en los últimos tiempos, inclusive, cuando el tren venía de acá y salía, venían gente de todo el interior a tomar el tren. Y el tren salía a las dos de la tarde, a las tres, pero la gente de la mañana ya estaba acá allá. Ya era, qué sé yo, una gasosa, un sándwich, lo que sea, era siempre... Pero, mientras, calculo que mientras no venga el tren de pasajeros, no, 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 no va a ser tanto, pero este ya es una gran cosa. Buenísimo, entonces, muy contento por este nuevo, nuestra nueva reactivación. Contentísimo, contentísimo, sí. Yo hacía carrillo con una máquina, Poclay, se llamaba la máquina que cargaba raleo, y pasta, y madera, esto, todo. ¿Se piensa que ahora va a ayudar a los comercios de la zona, a generar más puestos de trabajo, quizá, a la vuelta del tren? Y sí, para mí que está muy bien que vuelva otra vez, porque así hay trabajo. Sí. ¿Cómo era en aquella época? ¿Cómo era el panorama general? La gente que iba a esperar el tren, ahora que ya no hay más, bueno, va a tomar el colectivo. Y antes se llenaban las estaciones esperando el tren pasajero. ¿Hasta dónde iba el tren? Hasta Buenos Aires. ¿Usted iba hasta allá también? Sí, tenía pasaje gratis porque trabajaba en el ferrocarril. ¿Y el costo del pasaje, se acuerda cuánto salía? Pero la verdad que no me acuerdo cuánto salía. Pero bastante diferente al precio de ahora. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí. Y la mercadería, ¿qué llegaba? ¿Qué llegaba desde Buenos Aires, acá a Misiones? Y de acá llevaba raleo y madera y la pasta esa que hacen de papel. Frutas también nos decían otros vecinos. ¿Eh? Frutas nos decían otros vecinos que llevaban de acá también. Sí, 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 frutas, sí. Ah, sí, más antes sí, era todo carguido de naranja. ¿De naranja? Sí. ¿Solo naranja? Todo naranja. Sí. ¿Hace cuánto que ya no funciona más el tren? Y de que entregó el ferrocarril a otra empresa. Y ahí se quedó. Sí. Y ahora la gente se piensa que van a volver a usar el tren para viajar, para ir a Buenos Aires. Porque no, sí, van a volver, sí, porque el colectivo sale más caro. Capaz que un poquito más de tiempo, pero más barato. Sí, más barato, claro que sí. ¿En cuánto le calculaba de acá hasta Buenos Aires? No sé cuánto estará saliendo el pasaje. Del tiempo, el tiempo de viaje a acá hasta Buenos Aires en tren. La verdad, la verdad que ni me acuerdo. Más de un día, capaz. Ah, usted dice cuánto. Claro, cuánto tiempo. Ah, cuánto tiempo. Y si salíamos acá, se tomaba las ocho por ahí y llegábamos el otro día a la mañana a Buenos Aires. Buenísimo. Sí. Muy contento entonces por la vuelta al tren de pasajeros. Sí, muy contento estoy. La gente, quizá las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de viajar en tren, ahora usted dice que van a poder hacer uso de este servicio. No, van a ser. Sí, van a viajar. Buena expectativa entonces. Sí, buena expectativa. Muy bien. Algo grande porque se paralizó todo, una lástima. Y para los empresarios, todo, el transporte más barato, ¿eh? Los camiones, aparte no están preparadas las rutas para los accidentes que hay, ¿viste? Y acá vos, en ese tiempo venían, eran pocos las empresas que traían mercadería, pero celulosa, todo eso, ¿viste? Sí, cargaban por tren, todo. ¿Cómo eran aquellos días? ¿Qué funcionaba? ¿Qué alimentos se transportaban en el tren? Y tenían que traer toda la mercadería de Buenos Aires, porque acá no había casi nada. Yo una vuelta, nosotros trabajábamos con las frutas, tenía el compañero que era Raimundi, ¿viste? Que tiene, pero murió, pobrecito. Y él estaba en el Dorado, ¿viste? Yo fui, porque ya quedaron sin rótulo, ¿viste? Para los cajones que se embalaba. Y me fui a la mañana al Dorado. Y estuve, por 15 días no pude volver, por los famosos, el puente, que se llamó unos colectivos y todo en ese tiempo. Era, no había, pero ahora Misiones, mirá, se fue arriba. Cualquier pueblito está en la hermosura, todo, ¿eh? ¿Usted piensa que ahora cuando vuelva el tren va a ayudar más todavía a los pueblos del interior y acá agrupa especialmente? Y acá lo quería, no sé, yo no, pero para mí si hicieran una línea de tren, como ser de acá a Iguazú, saber lo que trabajarían, ¿eh? ¿Se acuerda cuánto salía el boleto en aquella época? No me recuerdo, mirá, pero, y era el, y venía el tren pasajero internacional, ¿viste? Tenían unos días que iba a Paraguay y venía lleno de gente de Paraguay y todo. ¿Y usted cree que la gente va a volver a utilizar, va a volver a acostumbrarse a usar el tren de vuelta? Y si, mirá, si sale el pasajero, este, como ves, van a trabajar, pero terriblemente, porque los colectivos, como te digo, te cobran un, ¿eh? Y aparte es mucho más seguro el tren que el, porque ahora todo el mundo está en medio, ¿viste? ¿Va a ayudar a reactivar también a los comercios de la zona y demás? Sí, mirá, yo te digo, cuando yo vine acá en el año 60, acá era todo, no había asfalto, no había luz, no había teléfono, no había agua, ¿eh? Este, tercer lugar de habitante, creo. Y yo, después que terminamos con la fruta, porque vino una catoba y, bueno, yo ya formé mi familia acá, ¿viste? Como te dije, yo vine por tres meses por la cosecha de naranja ombligo, ¿viste? Y acá lo que tiene la ventaja es que la naranja de ombligo, de Misiones, está verde, ¿viste? Pero está dulce ya, entonces se camareaba, se le daba color y el negocio, ¿viste? ¿Va a volver eso, piensa usted? Yo calculo que sí, tiene que volver. Va a ser muy bueno para la gente de la zona, para dar trabajo también. Pero si, acá lo que, no es porque, pero como ser la tierra acá, misionera, ¿viste? Produce, vos tirás semillas de lechuga ahí en el asfalto y nace, ¿viste? Ya te digo, acá Garupán, mirá, ahora por allá era todo campo, ¿viste? Todo, ahora no hay terrenito, no hay nada. Sí, la gente va a quedar contentísima, ¿viste? Porque para viajar, ya te dije, como es, y antes el tren ponía, a ver, un día y medio, dos días, a ver si pasa la carga. Gracias. 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 Gracias.